Música Imanayanka Yanquis, amigos de Bien por Casa, ¿cómo están? Bienvenidos a esta, su casa, donde aprendemos muchas cosas juntos. Hoy día tenemos un programa espectacular, como todos. Vamos a hablar sobre las dietas shock. Todos queremos lucir más delgados en el verano, ¿no? En el caso de las chicas, sobre todo, más flaquitas para poderse poner la ropa de baño y no hacer roche. Todo está bien, pero hay que tener mucho cuidado con la dieta que vamos a hacer para lucir esta figura. Las dietas shock es lo que vamos a hablar hoy día. También tenemos otro tema muy interesante. Vamos a hablar hoy día sobre la trata de personas. ¿Qué sucede? ¿Cómo se da esta situación de trata? ¿Qué debemos hacer? Y si estamos en una situación que creemos que no está bien, que no es la correcta, ¿a dónde debemos acudir? Y por supuesto, nosotros como ciudadanos, como población, si es que observamos que hay una persona que está contra su voluntad trabajando en algún lugar y está ejerciendo sobre esta persona algún tipo de depresión, a dónde debemos llamar inmediatamente. Este tema está espectacular. Lo que sigue es cómo ayudar a una víctima de trata de personas. Es un poco más o menos saber qué hacer, lo que les acabo de decir, pero también es importante conocer qué hay detrás de esta persona, cómo ha sufrido esta situación y qué daño psicológico le puede ocasionar también. Para tener mucho cuidado con esto. Y finalmente vamos a hablar sobre las mamás y los niños. La mamitis en los niños. ¿Por qué se da la mamitis? Mucho cuidado con esto y sobre todo, ¿a dónde nos lleva la mamitis? ¿Qué puede pasar en nuestro niño si es que sufre de mamitis? Vamos entonces con nuestro primer tema. Esto es lo que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Está muy bueno, como les comenté. Y vamos pues con el primer tema, las dietas shock. Y sobre esto nos va a hablar hoy día Litsi Porras, que es nutricionista. Litsi, buenos días. Buenos días, Ceci. ¿Cómo estás? Muy bien, no tan bien como tú. Pero eso es lo que te quiero preguntar. Tú estás rey. Las dietas shock. ¿Me ayudarán a lucir una figura como tú? ¿Qué puedo hacer? Hablemos un poquito, desmenucemos el término. Porque está muy trastocado la palabra para empezar dieta. Porque muchos consideran que la palabra dieta significa restricción, dejar de comer. Y entendemos por una dieta shock quizás una dieta intensa, ¿no? Esa dieta rápida, milagrosa, que me brinda, digamos, bajar kilos inmediatamente y quizás con el menor esfuerzo posible. Pues definitivamente hay que mencionarle al público que esas son las dietas de las que debe desconfiar. Porque no son muy buenas para la salud. Para empezar, ¿las identificamos cómo? Porque llevan un nombre, digamos, con dos palabras, como la dieta de la sopa, por ejemplo. Eso es justo lo que te iba a comentar, que para mí es la que más he escuchado, ¿no? De muchas personas. La dieta de la sopa o de repente se caracterizan por estar conformadas por un grupo de alimentos nada más. Y excluyen varios grupos de alimentos realmente, ¿no? Es decir, carbohidratos, algunos los lácteos, las frutas, ¿no? Y se priorizan quizás algunas, por ejemplo, con proteínas y vegetales. Hay que mencionar que esas dietas lo que hacen muchas veces es hacer que tu metabolismo se ponga muy lento. Entonces, puedes tener una dieta restrictiva, por ejemplo, de, hablemos quizás 800 o 1000 calorías, cuando tú normalmente el día anterior estabas acostumbrado a consumir el doble, 2000. Y es muy probable que si la sigues por una semana, probablemente bajes de peso, pero no necesariamente de grasa. Quizás más de líquido y de masa muscular. Entonces, es muy importante desconfiar de ese tipo de dietas, más aún si no está indicada por un profesional de salud, llámese un licenciado en nutrición o un médico especialista en nutrición clínica. Esto, valga la redundancia en aclararlo y decirlo, puede llevar a carencias nutricionales, ¿no? Déficit de hierro, por ejemplo, puede producir anemia en varias personas o quizás algún déficit de un micronutriente, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta que para bajar de peso uno necesita tener una dieta variada. Es decir, un régimen de alimentación, un plan que te oriente a cómo comer saludablemente en base a tu estilo de vida, ¿no? En base a cómo tú trabajas, si estudias, si haces actividad física o no. Entonces, tus requerimientos varían de persona a persona. Por eso, este tipo de dietas que se fotocopian, por ejemplo, y se pasan entre todas las amigas... O que están en revistas, ¿no? O que están en revistas, hay que desconfiar de ellas. Hay que desconfiar de las dietas que te prometen bajar 5 kilos en una semana, por ejemplo. Ya que lo único que hacen, como te digo, es que tú pierdas masa muscular y pierdas agua. Por lo tanto, debemos tratar siempre de orientarnos, en todo caso, dentro de un centro de salud. Pueden encontrar nutricionistas dentro de una posta, también lo pueden hacer dentro de un hospital. Si es que desean empezar un cambio dentro de su estilo de vida, es muy importante que lo hagan con una supervisión de un profesional de la salud. Porque muchas veces pueden haber enfermedades asociadas y puede haber frustración de la misma persona. Porque dice, ¿qué pasa? O sea, estoy comiendo menos y no bajo de peso. Y de repente, esa mujer está entrando, por ejemplo, a la etapa menopáusica y hay cambios hormonales que influyen también en su baja de peso. O de repente, esta persona tiene algún problema con una de las hormonas importantes, por ejemplo, que metaboliza los alimentos, que es la insulina. Entonces, de repente, tiene alterada esta hormona y por más que trata de restringirse los alimentos, pues no baja de peso. Entonces, debe haber una orientación muy clara y muy precisa acerca de este tema. Y por ejemplo, si es una persona, una chica adolescente, que no llega a ser una mujer todavía, incluso está, digamos, con la menarquia, con su primera menstruación, y se somete a este tipo de dieta, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, una de las primeras es la que habíamos mencionado que podría ser la anemia. ¿Sí? Que está habiendo flujo, pérdida de sangre. Entonces, si no está llevando una alimentación balanceada y por ahí escucho a la amiga que toma una hierba, o dice almuerzo puro brócoli de repente y en la noche no como nada. Entonces, puede llevarte a carencias nutricionales también como un déficit dentro del consumo de calcio, por ejemplo, un déficit también dentro del consumo de proteínas, puede bajar la albúmina en esa chica todavía. Entonces, lo más recomendable quizás hoy en los adolescentes, y realmente en todos los grupos etarios, adultos, niños, jóvenes, es tratar de incentivar en movernos más. ¿Qué quiere decir esto? Hacer más actividad física. Si nosotros podemos hacer un recuento de las horas en el día que pasamos sentados, quizás frente a la computadora, o en nuestra propia movilidad, en el carro, en el transporte público, las horas de sueño, te vas a dar cuenta que muchas horas del día las pasas sedentario. Entonces, ya no hay mucha actividad física, y varias de las veces los problemas de sobrepeso u obesidad se basan en este punto importante, que es el pilar fundamental de un estilo de vida saludable, que es el tema de realizar una actividad física constante. Muchas veces cuando empezamos a solucionar esto en los niños, por ejemplo, que muchas veces están con el Playstation, o con los juegos de video en la computadora, en casa, ya no hay ese hábito de salir a jugar al parque, montar la bici, y entonces hay que empezar a incentivar un poco más el tema de la actividad física para que disminuya el tema del sedentarismo, que dicho sea de paso es un factor para que se produzca obesidad y sobrepeso, tanto en el adulto como en los niños, por ejemplo. Ahora, y por último, ya para terminar este bloque, Litsi, ¿cuál sería una alimentación correcta, pero digamos dentro de lo que conocemos como dieta, o sea, de repente algo que nos ayude a bajar de peso, pero dentro de tus recomendaciones. Algo que les puedo recomendar, lo primero es traten de hacer al menos 30 minutos de actividad física diaria, al menos 5 veces a la semana, llámese caminatas, llámese algún deporte recreativo, lo que a ustedes les agrade, eso es muy importante, estar en movimiento. Segundo, fraccionen su alimentación, no excluyan alimentos o grupos de alimentos, no, el arroz engorda, entonces no como arroz, o la menestra engorda, no como menestra, aprendamos a comer porciones, ¿sí?, moderadas de preferencia, entonces fraccionemos la alimentación, 5 comidas al día, desayuno, almuerzo, cena, ¿por qué no?, media mañana, media tarde, que puede ser a base de frutas, un desayuno con bastante fruta, quizás entera, con cáscara, que esto me da mayor sensación de saciedad, por ejemplo, de plenitud, de llenura, pueden incluir además de esto, un cereal integral en el desayuno, que puede ser hojuelas de avena, por ejemplo, hojuelas de cebada, pueden hacer lo que se llama como una masa morrita o un musli, mezclar cebada, linaza, semillas de linaza, por ejemplo, un poco de yogur, y ya tienes una buena fuente de energía para el desayuno en conjunto con tu fruta. Un almuerzo que incluya bastante ensalada, que eso a veces no tenemos el concepto, ¿no?, incluir la ensalada como plato de entrada, quizás, al momento del almuerzo, y luego, bueno, si mi mamá hizo, pues, no sé, arroz con pollo, pues, disminuyo, ya que no sea todo el plato entero, las dos o tres tazas de arroz, que pueda ser quizás la tercera parte, y ya con la ensalada que consumí antes me lleno más. Y en la cena podemos utilizar cosas frescas también, ¿no?, algo como una ensalada fresca o cocida, mezclada quizás con algún guiso que hayamos dejado a la hora de almuerzo, y empezar quizás a dejar atrás un poco los productos envasados y embolsados. Excelente. Litsi, muchísimas gracias. Tengo mil preguntas más para hacerte, pero yo te las hago fuera de cámaras. Muchas gracias. Nos vamos a un corte rápidamente, y al regresar vamos a hablar sobre la trata de personas. Con esto volvemos. Gracias. 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 Gracias.